En conmemoración al Día Mundial del Turismo, la Prefectura de Napo organizó varios eventos de promoción de sus atractivos turísticos. Entre ellos está el ciclismo de aventura y el rafting que se pueden practicar en la provincia. Me parece maravilloso, siento además que está muy bien que lo pongan al alcance de todos, ¿verdad? Como el día de hoy el precio es muy asequible y poder compartir con un grupo grande de personas, siento que es muy buena propuesta. La jornada deportiva familiar inició a tempranas horas del sábado 24 de septiembre. Decenas de personas participaron sobre ruedas de la ruta Tena-Talax-Shandia. Mediante el ciclismo podemos llegar a lugares muy recóndidos de la provincia, podemos ver paisajes, podemos entrar donde hasta los autos no pueden llegar, así que es muy bonito. Les invito a todos y que sigamos promocionando el turismo y más que nada nosotros que podemos salir de la provincia, llevar la bandera y representar muy bien a la provincia. Después del recorrido por las parroquias Talagipano, el grupo de participantes arribó a Shandia. En este lugar los esperaban los representantes de más de siete operadoras turísticas que ofertan tours en kayak o rafting. Hacer el descenso hacia la parroquia Portonapo desde este paradisiaco lugar para muchos fue toda una aventura. Estuvo excelente, yo soy bueno de Inbabura, pero vivo en Quito y estuvo chévere, qué bueno que organizen cosas así. El tema de la naturaleza es algo que tenemos que ver bastante porque es lo más bonito que tiene esta provincia sobre todo. Desde la isla del Gallo se realizó el descenso por los rápidos del río Hatunyaku que posteriormente se unen con el Anzu para formar al gran río Napo. Al final de la travesía se impulsó además el mensaje de conservación y cuidado del medio ambiente. Que la culta ciudadanía se dé dando cita poco a poco y vaya descubriendo estos paraísos deportivos que tenemos dentro de nuestra vía localidad. A la nueva generación sería de vital importancia inculcarle de temprana edad que ser tan amigable con la tierra nos va a dar una mejor calidad de vida futuro. Septiembre ha sido considerado el mes del turismo, por ello se promocionan desde festivales deportivos hasta la visita a emprendimientos de familias quichuas con sus centros comunitarios, que de la mano de sus conocimientos ancestrales promueven a este territorio amazónico como un destino imperdible. Liliana Leguizamo, Noticias al Día.